Este 17 de julio inició el operativo de verano de la Procuraduría Federal del Consumidor en todo el estado de Morelos, informó Edith Cristina Medina Rosales, directora general de la delegación estatal. La funcionaria detalló que el operativo se llevará a cabo mediante brigadas de verificadores que realizarán recorridos por los diversos establecimientos y comercios que ofrecen productos y servicios relacionados con las vacaciones de verano, tales como restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, agencias de viajes y terminales de autobuses. Van a revisar que los precios estén correctamente establecidos, se colocarán preciadores y también se inspeccionarán las centrales camioneras para verificar si hay quejas o denuncias, destacó Medina Rosales. Cabe señalar que la colocación de preciadores es parte de las acciones preventivas que realiza la Profeco en días de alto consumo, para evitar abusos y aumentos injustificados en los precios. Medina Rosales explicó que esta vigilancia tiene como objetivo asegurar que los comercios respeten tarifas, promociones y ofertas que ofrecen a los consumidores. Añadió que en comparación con años anteriores, los principales problemas que se detectaron son la falta de respeto a las promociones o tarifas y la cancelación de reservaciones previamente realizadas. Finalmente enfatizó que los consumidores pueden acudir a las oficinas de la delegación estatal de la Profeco para presentar alguna querella. Pueden acudir con toda confianza al Departamento de Verificación y Defensa del Consumidor, donde podemos apoyarlos para levantar alguna denuncia o queja a través del Departamento de Servicios.